Esta es una casa del gobierno. Aproximadamente estamos en la Diversei y la Ockpar. Y ahora vamos a entrar a ver, porque es una casa espectacular, que el terreno de esta casa llega hasta aquí. Es un lote muy grande y la casa está súper bien, con tres niveles. Esta casa tiene un precio excepcional y la vamos a ver ahora mismo, porque siendo del gobierno, no, les quiero recordar que cuando son del gobierno son un poquito más bajas de precio que las casas del banco. Lo único problema que tienen estas casas es que solo las pueden comprar, como vamos a decir, como primeros compradores. Podemos ver cómo los suelos son preciosos. El Living Room, el Dining Room. O sea, si estás comprando esta casa del gobierno, tienes que ser el primer comprador. No te la van a dejar comprar si tienes más casas. Por lo menos en los primeros días de la transacción. ¿Qué ventajas tiene comprar una casa del gobierno? Como saben ustedes, ya me especializo en comprar, en representar a gente en casas reposeídas del gobierno, de bancos, especialmente de Chase Bank, Bancos de América, Seteros y varios otros bancos más que cogen las casas por falta de pago y luego las ponen a la venta. Y no soy nuevo en esto porque llevo haciendo esto desde el año 2004 en todo Chicagoland. O sea, tengo ya más de 20 años de experiencia en este sistema de los bancos y casas reposeídas y todo esto. Podemos ver cómo el ático está grandísimo y todo se ve muy bien. Bueno, una de las particularidades de esta casa es que el garaje y la parte de atrás es más grande de lo normal. Entonces, tiene un terreno enorme. No sé si lo van a poder apreciar aquí, pero ahora saldremos para verlo. Es más grande de lo normal que la casa típica de Chicago. O sea, si necesitan espacio para poner cualquier cosa más, carros, o poner, por ejemplo, cosas que han comprado a lo largo del tiempo y necesitan espacio, esta podría ser la casa ideal. Luego saldrámos a ver, pero primero vamos a ir a ver el basement. Este basement está enorme también. Y podemos ver una pequeña cocina allí, con una salida allí, que ahora iremos. Y podemos ver cómo hay un baño completo aquí ya en el basement. Y una habitación y otra habitación. Se ve que aquí, definitivamente, no ha entrado agua, porque está muy seco. Y vamos a salir, a ver si podemos salir y podemos ver lo que estaba hablando yo. Podemos ver cómo la parcela es enorme. De hecho, acaba aquí, pero puedes llevarla a la valla hasta allí, hasta el final. Y déjame ver cómo ves cómo la casa está excepcional. El techo nuevo, el ladrillo es impecable, está muy bien. Esto necesita un poquillo de reparación. Y podemos ver cómo el garaje es mucho más alto de lo normal, es grandísimo. Es un garaje que pueden entrar tranquilamente aquí, en línea recta. Tres coches sin ningún tipo de problema. Luego, aparte, toda la parcela que vas a tener en esta sección. Hablando, no solo eso, hablando del área. Lo buena que está el área aquí, en la diversa y la Ocpar. Muy cerca del Brickyard. Y excepcional. Y esto es lo que les quería enseñar. Acuérdense que yo trabajo en casas reposeídas, foreclosures, de los bancos y todo este sistema de subastas. Ya hace más de 20 años. Desde el año 2004 exactamente. Otra vez Santiago Sánchez. Y si tienen cualquier duda en esta casa, simplemente escriban en el vídeo.